¿Qué significan las siglas Morena? Morena... no, no sabría M-O-R-E-N-A No, no, no tendría ese dato ¿Movimiento? Movimiento... no sé... revolucionario no es? No, es de regeneración Hermanos, en esta ocasión vamos a ver cuál es el nivel cultural de las personas que viven en la Ciudad de México Acompáñenme, vamos ¿Qué significan las siglas Morena? Ah, un momento de ciudad... Obreros... De obreros... Este, revolucionarios... Sí, no, no queda Ah, no sabría decirle, en política estoy súper perdido Eh, algo... como siglas de acá de México Ajá, o sea, bueno, es de México Morena Movimiento Revolucionario... Nacional, pero regeneración nacional, más o menos muy bien Ni idea... Uh, sí, como, o sea, Morena es M-O, significa una cosa, R-E, otra cosa, N-A, otra cosa... Más o menos una idea... Eh, no... ¿Qué significan estas siglas? Regeneración nacional... Buena, excelente, el primero que te la sabes... Islas Vlogs... ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿Cuántos días está usándonos? A meter un año bisiesto... Bueno, hermano, excelente Mmm... 365 366 Bueno, 360... 366 Muy bien, muy bien, hermano 364 Poco más, poco más 366 Buena, excelente, hermano 366 Buena ¿Trescientos sesenta y cinco? ¿Por ahí? 76, pero bien, hermano Islas Vlogs ¿Qué moneda se utiliza en Canadá? Dólar canadiense, ¿no? Buena, muy bien No, el yen es chino No, no, esto es muy mal en economía también y moneda El dólar Ajá, el dólar canadiense Pero muy bien, hermano, tienes la idea Dólar canadiense Hermano, te felicito, excelente, muy bien Ay, perdón, hermano, te pisé El dólar El dólar Canadiense Muy bien, hermano El dólar ¿Dólar americano? Canadiense, canadiense le ponemos, pero muy bien Islas Vlogs ¿Qué significa la palabra inverosímil? Inverosímil Muy torpe ¿Qué es como mentira? Inverosímil Verga, güey Muy, no sé, tranquilidad Como difícil de creer, más o menos Como que no lo puedes creer, no, no, es cierto, no Ah, sí Sí, más o menos Como que es algo que parece mentira No lo sabría decir No, estoy muy mal en... Creo que como mexicano me siento mal en esos momentos No hay bronca, no hay bronca Te vale, a la siguiente te voy a encontrar y ya me vas a responder todas No, ni idea Chaval, hermano, aquí ¿Cómo a qué le suena, más o menos, la palabra? Es que él sabe Increíble, imperdonable Islas Vlogs Bueno, hermanos, ya está aquí este video Si te gustó, líquenlo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos Yo soy Islas Vlogs, hermano Suscríbete porque ya casi somos 100 mil Ya estamos así a la vueltita de la esquina Ya están los 100 mil Entonces va a estar muy padre Vamos a hacer eventos muy chidos Vamos a hacer algo muy, muy padre Que no les puedo decir aún Cuando lleguemos a los 100 mil Lo vamos a anunciar Pero suscríbete, hermano Para poder llegar, ¿vale? Cuéntate mucho Sígueme en Instagram Yo soy Islas Vlogs Nos vemos el próximo domingo Con otro video Te quiero Cabrón, te quiero Cabrón, te quiero